Team Secret y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito Compare Match ¿Se animarían? ¿Se animarían a carrear con eso? Lo sé Volviendo a los orígenes No, no hay mucho por hacer, van a entregar Son tres, no, dos runas Dos runas hasta el momento para Infinity Quizás el Fer lo da, cuidado No, no tanto, le cae en este caso el Chaos Ball Está muertazo First look para Infinity Y esto es a manos de Frank Y bueno, ya es dos o dos runas, dos runas para cada facción La Q-O-P La Q-O-P Oh, oh, puede ser una segunda Acá está Frank, sí, se la lleva Frank Una segunda baja para Infinity Pues creo que es el lado Radian, ¿no? El que está con todas las de ganar el día de hoy Más que todo por este doble baja Exactamente también el intercambio de la intervención del Magnus El consumo Ahora, en este CK Pues Madala está recibiendo un bastante daño ¿Puede morir? Va a morir Pero también el K-O-P Se llevan también en este caso Al Chaos Knight Y es un traigo casi instantáneo Pero te llevas un 5 Por el carry Pero Él se está ocultando Ah, ah, telequinesis Todo para controlar a FordiR Es un kill El permanente también podría sacrificarse Pero el Fairy Fire también le da esta especie de sustain Sí, bueno, Kiri Le cuesta el 80 El 90% de su vida Ahora 4-1 5 minutos de juego Hasta el momento Dentro de este segundo mapa Se viene la agresión en la Tier 1 de medio Por acá también están tratando de enfrentarse Junto a Kiri Que es el Rubik Quien pues parece peligrar En este caso Pues creo que así es una muerte segura Y su rotación Pues vale su propia vida Va a eliminar a Kiri Y esta se la lleva a Jupiter Exactamente el 4 del otro escuadra Gana ahí, famosa Presencia del Aura Arcana Y también de la Supremacía Arcana Por aquí quieren aprovechar a Prada Lo que mencionabas Liene también con el Reality Rift Y por ahí quiere alejarse Lo máximo que puede Prada También se aprovechaba en este caso El Storm Speed Y también se tenía que ir al 5 de Infinity En este caso va a querer Una baja Prácticamente de impotencia La cual pues le va a jugar mal Porque tenemos el Concordia Shop Y también el Arcane Ball Línea Pensé que Infinity le iba a ir Mucho mejor en las líneas Pero si Iba a tener muchos kills Pero O no Un lichido picado También el duelo Y parece que no la va a poder contar No va a ganar el duelo No tiene como recuperarse Si muchachos Por ahí también El CT Larpi Por la rotación de Frank Obligando a una muerte muy rápida Y temprana de la Legion Commander Con esto también van a castigar a Noyes Y la rotación De este Magnus Lo fue todo Dos bajas más A las arcas de Infinity Y ahora si la rotación Para regresar a la normalidad El trabajo está hecho Solo querían matar Epa La esquivada El Shadow Strike El remanente El Electric Vortex Genera el daño necesario Pero no es lo suficiente Para repeler de la línea En estos momentos De la Queen of Fame Encuentra una Prada No puede hacer nada Le van a aplicar el duelo Y con esto la venganza Pero aprovechándose del más débil Filia no se rompe el humo Es ahora donde van a iniciar Ahora si Todo encima de Mini Cambia en estos momentos El atributo Para mantener un poco más de resistencia Leo está sufriendo un poco más de daño Sonic Wave también forzado En esto también la respuesta De la rotación De Fordyar Golpeando fuertemente El Geyser es activado Y sacado de la botella Este blinque Y prácticamente Vámonos Fuera Fuera Lo han matado Dos veces Si no me equivoco a Mini O una vez No una vez nada más Aquí lo han matado Tres veces Uy Vemos un duelo Pero no va a haber daño Tiene como soportar Pero ahora creo con la asistencia De igual forma El duelo Pues no le pertenece En este caso a nadie Vamos a pelear Vamos a defender esta torre Acá en iniciación También viene el Fatasen Para poder golpear En estos momentos A Jupiter Pero todo va a ser En la gresca Agresión también Del Mystic Flair Para poder llevarse En este caso Con el Sonic Wave Resiste lo que puede Madara Hay un Freezing Field De por medio Se asegura en estos momentos La primera baja Es Mini Pero ahí también Tiene que escaparse Madara Está pisándolo los talones Pero de igual forma Decide retroceder Y una segunda víctima Se ofrece contra el Nat En este caso El Trim Protector Una torre también Que remunera Y con esto Infinity Prendió los monitores El Mordigan De Madara Haciendo el Torgo Dominio De este High Ground Uy No lo van a matar A Madara Pero van a Escautear Ahora sí Y ahí está Kiri Tiene como irse a fordear La única desventaja Es que va a tener Que morirse Jupiter Lo cual no está nada mal Es una baja de protocolo A que se muera El Storm Spirit Prefiero morirme yo Dice Jupiter Si llega en el tiempo preciso O Infinity Esto es malo Puede ser Porque si Infamous Tiene la visión Esa visión de quien es De ellos Infamous No Visión en el duelo Todo para llevarse a Leo Hasta él Parece que sí El duelo se lo lleve En estos momentos Su propio opositor Y ahora que Van encima de Prada Pues es un pan comido No es precisamente Es cristalito La dama de cristal Pues cae No tienen visión Ningún Iron Ya tienen uno Solamente es en Jiko Para que dijiste Hermano De ese real Antifijas Van golpeando Y es pan comido Para la legión No más voy a decir Que no sé si es buen timing Se lee en el árbol No es nada efectivo Este día ha ofrecido También la iniciación En este caso Por Fordyar Se activa también El overgrado Y el duelo también Que el cual soporta mucho El Chaos Knight Sonic Wave Tenemos el BKB Enzima aplicado Mira como van desgastando Un poco la vida de Mini Y con esto también Obliga a retroceder Y el Chaos Knight Cae por primera vez A manos de Noyes Por acá buscando Otro más posible De los Prácticamente Los cabos sueltos Hubo más que todos Sus tiers Ahora tenemos Un smoke de 4 Saben que está golpeando Junto a los fantasmas Sus ilusiones Contra a Madara Ya lo revelaron Le van a iniciar Le van a ir con el Mystic Player El cual lo está aguantando Pero creo que va a ser Un duelo que pueda Pertenecer a Madara Se va a despedir Madara Pero no le otorga El duelo a nadie Así que con esto También se resetea la pelea Quieren revelar La posición de este Dream Protector El cual pues se está obligando A jalar la marca En lo que es el triángulo De Dyer Está bastante bien Que lo hayas matado Cuando quisieron entrar Pero no lo vas a poder matar Uy Arpi Todo para poder eliminar A Mini Telequinesis Este pues lastimosamente No podrá caer Este se tiene que escapar Con el Waveform El Skiver también ofrecido Porque este le robaba la forma Y Mini Está soportando Como no te imaginas Quien corre peligro En estos momentos Es Madara Que cae a manos De la escuadra infame Es un double kill En estos momentos Para Fordiar Y quiere ir por uno más Que podría ser Prada Hay como poder encerrarlo Adiós Prada Te irá mejor En el otro lado de la vida Ya no tiene copia Puede morir Si Lo van a encontrar Arpi No se setea con el Skiver Puede darle el espacio necesario También con el Arpi Sonic Wave Que asegura una primera víctima Pero también cae Madara Se tiene que pagar En estos momentos Otro también que no podía contarlo Era Júpiter Pero sigue con la pelea Los atrapan Y los rutean En estos momentos Es la labor del Dream Protector Y cobran una segunda víctima Que es Y la tercera No puede ser Es un triple kill Para Mini Se va a llevar exactamente A Madara Leo Style Y también Frank Esto es malo Tiene que batear Nada más acá Hay iniciación Todo para la pelea Van a controlar De momento sale Storm Spirit Golpeando fuertemente A Fordiar Que aguanta Con el Boy Lining Sale también El Sonic Wave Para generar el daño Necesario Pero esto no intimida A la squadra infame Siguen golpeando Skin of Pain Y con esto para controlar A Mini El golpe Mira es solamente Madara quien golpea a Mini Por el otro lado Es un Vortex de 3 Controla muy bien El Skewer Para resetear la pelea Pero solamente Es este RP Para poder dejar fuera En la batalla A Fordiar Un duelo que se llevan Encima de Crystal Maiden Prada no desespera Y paga para poder Volver a la pelea Y con esto La squadra infame Pues los va botando Con simplemente Daño ejercido Se están alistando Hay el smoke de por medio Con esto no se quieren Revelar Está tratando de bailar También Kiri Que es lo que trata de hacer No tiene mana Acá Shadow Strike El Skewer encima De Jupiter Golpeando fuertemente Y la primera víctima Es el Skyrim Tenemos el Shivasgar Aplicado por parte Fordiar Este se retira Este se retira Se resetea la pelea Controla con el EUL Directamente Este es Mini Podría escaparse Con en este caso El Waveform Se compró No Mini Mini Lo van a estudiar Y con esto Le van a aplicando Muy fuertemente Los críticos Al SonicWay También que no es suficiente Para eliminarlo Overground De momento También el Show La primera víctima Era Fran El cual se paga Regresa a la pelea Dos tiempos A dos tiempos Será esta Teamfight No lo tiene Se ha doble activado No tiene visión Madara Si pueden iniciar Van a golpear fuertemente La Legion Commander La cual no puede aplicar Su duelo Adiós a la Legion Commander No hay facción Para que esta se pueda apagar Se activan también Con el Freezing Field El cual golpea fuertemente A Fordiar El cual también se sale De esta situación Con su Ultimate Ahora si Es una víctima Con el RP Todo encima de Mini Es el Double Kill De Madara Y un Roshan Que lo pueden saborear No sabes como Lo pueden disfrutar Y golpean fuertemente Este Roshan Para poder tener Esta facción Y mandar al tercer mapa Tiene visión de este El cual retrocede Y sabe que podría estar jugando Con su propia vida Así que no hay No puede hacer nada Se queda impotente A la vista que este Roshan No tiene el nombre De Infamous Sino solamente De Infinity Esta pausa Le favoreció Le favoreció bastante A Infinity Si, si se ha mostrado En la pelea también Si, no Si, si se ha mostrado Oh, oh, oh Lotus Está muy afectado Lo van a volar Y con esto su primera vida Pero por qué dejan solo Al Chaos Knight Podría ser una mala jugada Ahí va bien el duelo Ahora sí Mos Manta Iniciación El duelo a Kiri No va a poder escapar No se activa del todo Con esto también lo tiene Un tanto más concentrado Sonic Way Para poder repelerse El Wind Way Que eres usado Y con esto Kiri Se va a salir de la pelea Un poco más de distancia No tiene el tiempo necesario Para poder utilizar el queso Y la escuadra Está obligando a una pelea Un poco más Incómoda para Infamous Porque mantenemos El Freezing Field De su lado Natural Grass Todo encima de Kiri Quieren golpear El Skiver para sacarlos De la pelea Sacrificándose En cierto modo Va Es Frank No hay nada más que hacer Pero Frank Tu labor No se va en vano Ajá Y luego está él Uy acá Oh Uy muy bien Amai Le va a dar el duelo Directamente a la copia Así que con esto se salva Y reseté Una muy buena pelea Arpidoble Con el Skiver agarra 3 Sonic Way Que genera el daño necesario Tiene que escaparse Fordiar Y con esto ralentizan Reality Rift Donde está el Chaos Ball Empuja también Este caso con la copia Que realizaba el Magnus Tenemos el Shock Way El cual no atrae Pero mira cuánto soporta Mini Por el otro lado No hayes Y también Jupiter Tratan de hacer lo que tiene A su alcance Controla en estos momentos A Hiko Tenemos también el salto De retorno de Ford El cual retorna A prácticamente estar a salvo Van a explotar Sin problema alguno En este caso Se tiene que voltear Y también apagar En estos momentos Es Hiko Golpea fuertemente Mira cuánto aguanta Mini Y obliga también la manta Waveform Adiós Adiós Y también En este caso Se aprovechan Del Trim Protector Mini prácticamente Logra escaparse de la pelea Se paga de vuelta En este caso El Trim Protector Pero la pelea Le sale un tanto favorable Un tanto favorable A Infinity Iniciación Es Fordyar En el salto Querido controlar A Prada Pues podría ser contraproducente Activa el Skiver Retrocede Deja nuevamente Solo a Madara El cual quiere controlar Explotan otra vez A Hiko Este es un Dieback No puede retornar A la pelea El Overground El cual se puede evitar Golpean fuertemente a Frank El Magnus puede morir El SonicWay también Que cobra una segunda víctima Que es el Trim Protector Es Dieback también Pero puede pagarse Fordear Retorna a la pelea Sigue un antiguo Los jugadores de Infinity Con esto es decisivo Porque en esto también Podrían perder Los jugadores infames 25 a 20 Otra más Cobra muy fuertemente A Jupiter Bastante Acá Es la agresión Muy fuerte Encima de Hiko Acá va a saltar Acá tenemos el salto No encuentra nadie Desfavorable Ahora sí Va a iniciar Encima de Madara Tiene elegida todavía Se despide Jupiter No hay mucho por hacer El Freezing Field Que conecta También van a salvar Con el Wind Waker De momento Es a Madara No hay Estratando de esconderse También en el For En este caso El Forest La primera vida Se va Y también se hacía El buyback Este El Magnus de Frank El Elite Reef Cortando fuertemente Overground El SonicWay Le da también Lo perfila muy bien En estos momentos Para poder tener una pelea Un poco más sustanciosa Y tenemos el Arpi Muy bien seteado Encima del Storm Spirit El cual va a caer Y la escuadra infame Está sufriendo Cuanto te resiste Leo Style El cual está endemoniado Controlan Aquí telequinesis Manta obligada Pero por el otro lado Siguen golpeando Fortificación No hay mucho para hacer Mini Adiós a Mini Y el GG Es cantado Por este Dream Protector De Nueves Y la escuadra infame Acepta la derrota Y van a un tercer mapa